Desde siempre nos soñaste Fruto de tu inmenso amor A tu imagen nos has hecho Somos hijos de tu creación Hiciste cielo y tierra Me conocías antes de nacer Son perfectos tus caminos En ellos se ve tu grandeza Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Todo el honor para ti Dulce como miel silvestre Grande y lleno de esplendor Es tu nombre entre los hombres Que resene a una sola voz Santo, fuerte y lleno de poder Te cantamos Dios Te cantamos Adonai, Adonai Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Todo el honor para ti Aunque cayemos El mundo te alaba Te canta tu grandeza Toda la gloria, poder y honor Son para ti Son para ti Son para ti Te cantamos Dios Adonai, Adonai Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Adonai, Adonai Todo el honor para ti Todo el honor para ti Adonai, Adonai Todo el honor para ti Adonai, Adonai Toda la tierra te canta Todo el honor para ti Adonai, Adonai 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 Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Adonai, Adonai Adonai, 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 Adonai Gracias.